Hola chicos, bienvenidos a otro video, en este caso estamos estrellando pizarrón, así que un aplauso. Bueno, vamos a hacer un poco de percusión corporal, sobre todo para los chicos que no tienen flauta o instrumentos en su casa, para que lo puedan hacer lo que estuvimos viendo de una manera práctica, con ejercicios y juegos así corporales, ¿no? Bueno, muy bien, ¿se acuerdan de las figuras chicos? Estamos en un compadre de dos cuartos, o sea que tiene que haber por cada de estas lignitas, los compases, no sé si se ve bien, tiene que haber dos negras, ¿no? Dos cuartos. El 2 significa el número de notas, de figuras digo, y el 4 significa qué figuras sinceramente corresponden. Bueno, muy bien, acuérdense, las negras que tengo acá valen un tiempo, las corcheas cada una valen medio tiempo, y las blancas valen dos tiempos, ¿no? Para este ejercicio lo que vamos a hacer es lo siguiente, las negras las hacemos en el pecho, las corcheas las hacemos en la cadera, y las blancas las hacemos en la otra cadera, ¿está bien? Vamos lento, tomamos un pulso lento, para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Bueno, empecemos, un, dos y tres. Tta, ta, 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 ta. Tta, ta, 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 ta. Muy bien. ¿Lo hacemos de vuelta? A ver si podemos un poquito más rápido. Dos, tres, va. Muy bien. Fíjense que el antecedente es igual al consecuente. No hay mucha asistencia para eso. Muy bien. Entonces yo les voy a dejar algunas actividades que ustedes van a hacer en sus casas teniendo en cuenta esto. La negra la hacemos en el pecho, las corcheas cada una las hacemos en la cadera izquierda y la blanca las hacemos con la otra mano en la cadera derecha. Un abrazo.